Hola chicos, bienvenidos a la Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas decenas son? Son 15 decenas, muy bien Y ahora, ¿cuántas unidades son? Excelente, tengo 8 unidades ¿Qué número se puede formar con estas tarjetas? Bien, hacemos lo mismo Sabemos que 10 decenas me forman una centena Entonces los tomamos y lo pasamos hacia el otro lado Con las unidades no hay problema porque tengo 8 Ahí no tengo más de 10 Así que no es necesario hacer nada más Ahora, ¿qué número se forma? Tengo 3 centenas, tengo 5 decenas que me quedaron Y tengo 8 unidades ¿Qué número será? Muy bien, 358 Ese es el número que se forma Excelente, chicos, lo han resuelto muy bien Y veamos ahora la situación contraria ¿Cuántas unidades hay? Ahora tengo que pasar de las decenas a las unidades, la cantidad Para poder saber cuántas hay Entonces, el número, la decena que la tenía La pasé como 10 unidades Más las que ya tenía Ahora, ¿cuántas unidades tengo en total? Excelente, tengo 16 unidades Muy bien Veamos en la, en este caso que tenía hasta centenas Pero quiero saber cuántas decenas tengo El 100 lo voy a pasar para las decenas ¿Cuánto vale ese 100 en decenas? 10, excelente Entonces, tengo que poner 10 tarjetitas de 10 para completar Ahora, ¿cuántas decenas tengo en total? 14, excelente Ese es cuando quiero descubrir Cuando quiero descubrir una cantidad menor o un valor menor Aquí, de las decenas, quería descubrir unidades Y acá, de las centenas, quería descubrir decenas Muy bien Ahora los invito a que puedan hacer una captura de pantalla Ver la consigna de abajo y que lo puedan realizar ustedes mismos Descompone 16 como 10 y 6 unidades Ustedes lo van a hacer con sus tarjetas Y descompone 140 Primero a unidades como 100 y 40 Y luego esos 100 y 40 los van a descomponer en decenas Que sería 10 y 4 Pero ustedes lo van a trabajar con sus tarjetas y con sus docentes Muy bien Para la sección de Comprende me encantaría invitar A la maestra Ninoshka de los ajustes razonables Que me va a estar apoyando para prepararnos para la suma y resta Bienvenida a la maestra Ninoshka, ¿cómo están? Hola maestra Carmen, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy Practicando un poco de los ajustes razonables En lo que serían sumas y restas, ¿verdad? Excelente, entonces tenemos algo muy sencillo para los chicos Que es trabajar las sumas y las restas Solo con decenas Solo con centenas Y vamos a tener un recurso para apoyarlos Que está preparado para ellos Y nos funciona a todos para poder resolverlos Y tenemos una situación a continuación Y es que en una librería había 60 lápices Y se compraron 30 lápices más ¿Sí? ¿Cuántos lápices se compraron en total? Cuando me preguntan el total Maestra Ninoshka, tenemos que hacer una Una suma, maestra Carmen Excelente, entonces para sumar estos dos números Como 60 y 30 Que los chicos recuerdan que son decenas Se identifican esas cantidades de las decenas Que hay en cada número y luego se suman Correcto Entonces aquí tenemos un ejemplo Tengo mis tarjetas de 60 más 30 Vamos a identificar las decenas ¿Cuáles serían? En el número 60 ¿Cuál es la decena, maestra Ninoshka? Es el número 6 6, muy bien Vamos a sacar 6 tapitas Y en el número 30 La maestra nos está apoyando con las tapitas Muy bien 6 tapitas Que es la que vamos a colocar dentro de lo que son Las máquinas de suma Perfecto Entonces para el siguiente El siguiente sumando Tengo 30 ¿Cuál es la decena? Sería el número 3, maestra Carmen El número 3 Muy bien Los chicos también lo van a poder ver En la pantalla Cómo sacamos El 60 y el 30 De ellos vamos a sacar las decenas 6 y 3 Ahora sumamos Esas decenas ¿Verdad? Usted lo va a hacer con la máquina sumadora Correcto, maestra Vamos a iniciar con el número 6 Ajá Vamos a iniciar con el número 6 Sería 1 2 3 4 5 6 Excelente Y ahora tenemos Más 3 Que es la decena del siguiente número Correcto, maestra Entonces sería 1 2 Y 3 Excelente Entonces el resultado de esa suma nos da A 9 Pero vamos a verificarlo con las tapitas ¿Qué les parece, maestra Carmen? Sí, lo podemos verificar Vamos a verificarlo Lo sacamos dentro de nuestra caja Es importante resaltar que la caja ustedes la pueden crear A su manera Como a ustedes les guste Y la manera que se le haga mucho más fácil Y con cualquier elemento para contar también Exactamente Exactamente En este caso tenemos, maestra Carmen me ayuda a contar Empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 Como lo hemos colocado en nuestro tablero Ahora ese 9 lo vamos a pasar a la parte de arriba ¿Y cómo lo vamos a pasar? Bueno, lo vamos a pasar agregándole un 0 Significa que la respuesta va a ser 90 ¿Y por qué un 0? Bueno, porque estamos sumando decenas Ahí tiene la maestra el número 90 Muy bien Ahora, ¿qué le parece si realizamos la resta, maestra Carmen? Avancemos entonces con el ejemplo de las restas de decenas Porque en una librería tenían 70 lápices Y se vendieron 50 Para restar los números como 70 y 50 Se identifican las decenas que hay en cada número Y luego se resta Muy similar, solo que ahora vamos con otra máquina Con otra máquina Muy bien, avancemos acá mientras Tenemos el número 70 ¿Cuál es la decena, chicos, del número 70? El número 7 Excelente, el número 7 Lo vamos a colocar aquí Menos la decena del número 50 ¿Cuál sería? El número 5 5, muy bien Ahora tengo una nueva operación 7 menos 5 Entonces aquí ustedes pueden observar en nuestra máquina de resta Que tenemos esta posición de que podemos colocar los números Pero tenemos también pompones Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y debo de quitarle 5 Muy bien Entonces ¿Cuántos serían? Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos nos están quedando, maestra Carmen? 1, 2 Nos quedan 2 pompones Entonces nuestra respuesta sería 2 Es el número que me dio Ahora lo voy a pasar como respuesta a mi operación Y debo agregarle un 0 Entonces la respuesta sería 20 Le agregamos un 0 porque estamos trabajando con decenas Aquí vemos Aquí está el resultado Las respuestas con las tarjetas de nuestras decenas Muy bien Estos mismos procesos se pueden hacer también con las centenas En la siguiente situación se tenían 300 lápices y se compraron 500 más Veamos Buscamos entonces las centenas de estos números La centena de 300 más 500 para ver la respuesta Muy bien Ya estas tarjetas no las vamos a utilizar Excelente Ahora veamos, maestra Nidosque ¿Cuál es la centena de 300? ¿Cuál sería, maestra Carmen? 3 3 Muy bien Más El número que está en la centena de 500 Sería el número 5 Me indica cuántas antenas hay en ese número Muy bien Ahora podemos hacerlo Tenemos que hacerles ¿Québulas La La Gracias. 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 Gracias.